muy buenas chicos bienvenidos al canal hoy les mostrare la forma que supongo yo que va a hacer para saber si en el sobre cabriz es panel o no comencemos estuve viendo los vídeos de cómo salen los sobres en fifa 19 y noté que sale la luz amarilla en la parte de arriba del sobre y cuando la orden sale animar así que esa puede ser una señal de que cuando sale esa luz amarilla puede ser un jugador de media 83 para arriba igual ahora les mostrare en la parte que les digo del vídeo también salió un vídeo de cómo sale el sobre y sale raúlico y como ven también tiene la luz amarilla encima para mí eso sería como el fifa 18 sale de la luz al costado del sobre y es panel para mí sería así fue 19 pero con la luz amarilla arriba del sobre bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo denle like suscríbanse y para más nos vemos hasta la próxima chau chau